¡Suscríbete! Buenas tardes, bienvenidos a SUMIN, el programa de Telemedellín, el nuevo programa del Canal de la Cultura Ciudadana. Desde las terminales es un programa que preparamos para que usted, el televidente y todas las personas que nos están visitando en las terminales de transporte se acercan y vengan a disfrutar con nosotros de una hora. Creo que estabas que te cantabas porque estás feliz en este programa y le voy a mostrar el talento, entonces así como Andrés nos mostró su talento, también trajimos a muchos otros más. Sí, en este momentico les voy a mostrar un espectáculo muy bueno.